Entonces, el reino de hoy, como decía ahorita, es ropa, es calzado. Si tú no tienes un traje de esos que brillan, tú no eres del reino. Si tú no tienes unos zapatos de esos que son finos al lado, tú no eres del reino. Entonces, la gente está utilizando lo que se refleja por fuera para ponerlo como reino. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, la paz del Eterno sea sobre cada uno de ustedes y lo suyo. Tú que estás sintonizando esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Y como siempre, no estamos solos, sino que estamos acompañados de hombres de Dios. Y Dios hoy ha enviado un joven que se ha depositado en la mano del Señor. Y Dios está haciendo cosas extraordinarias a través de Él. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia Cristiana. Amén, amén. Bendiciones para todos mis hermanos. Ha sido una honra y un placer de estar aquí. Su hermano Johnny Joseph, una vez más, para servirle por este medio. Que sé que en esta mañana Dios va a traer una palabra que lo va a impactar a todos. Amén. Es una bendición, ministro, tenerles acá con nosotros. Sé que Dios hablará fuerte a nuestra vida. Y recuerda que este es tu segmento saliendo del anonimato. Y siempre estamos acompañados de alguien. Esta vez de un gran hombre de Dios. Él puede presentarse a la audiencia. Amén. Dios bendiga a esa gente linda, esa gente hermosa. Que siempre están sintonizando con nosotros. Esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Y este, que es su segmento saliendo del anonimato. Porque nosotros somos de ustedes. Y ustedes son de nosotros. De verdad, que nos sentimos bendecidos de tener gente tan fiel a este segmento. Y esperamos que el Señor le bendiga y que Dios le guarde. Por eso traemos a este joven, que yo sé que tiene una palabra poderosa. La cual va a transicionar, a dimensionar y ampliar tu capacidad como persona y como siervo del Señor. Unquido, el escenario es del Espíritu Santo y también es suyo. Amén. Quiero darle apertura con el libro de Mateo, capítulo 3, verso 1. Libro de Mateo. Abra su Biblia ya para considerar algunos versículos bíblicos. Lemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo, capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Diciendo, arrepentido, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías que dijo, Vos de uno que clame en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Dice en esta versión. Bueno, estaba analizando acerca de este tema, el reino, el reino de Dios. Y sé que muchos lo han escuchado, el término, hablar acerca de lo que es el reino de Dios. Muchos congresos que han impactado a muchas personas. Y cuando nos referimos al reino, en el término actual, reino para muchas personas es vestir bien, es tener un buen vehículo, es tener un nivel académico más elevado que otros predicadores cuando usted habla del reino. Y reino también es viajar para muchos evangelistas. Ya yo estoy a nivel del reino. Pero me llama la atención algo porque Juan el Bautista no entra a Jerusalén en un Mercedes Benz. Cuando Juan el Bautista entra a predicar del reino, Juan simplemente viene vestido de camello. Y cuando presenta el reino, si Juan en esta época aparece acá proyectando el reino, creo que Juan no predica en ningún escenario. No, porque como él viene a hablar del reino, que es un gobierno y lo presenta de una forma distinta, porque el hombre número uno hablaba raro, el hombre vestía raro. Juan el Bautista no era un profeta común y él desde que empieza a entrar, él dice claramente. Y lo que más me llama la atención es profeta que Juan empieza a predicar en el desierto de Judea. Un escenario que si a usted le choca, porque como un hombre como este, en vez de predicar en la ciudad, está predicando en el desierto. Y yo analizaba y estudiaba esto, que según se dice que Juan fue el único profeta que sacó la gente de la ciudad para que fueran a escuchar el mensaje en el desierto. Y yo empezaba a escudriñar y decía, pero cuando el reino llega, causa tan reforma que hace que las personas se apasionen por Dios. Y tengan que salir del sitio del anonimato a otro sitio distinto. Y fíjese bien, Juan está en un tiempo experimentando el tiempo, el cual se llama el tiempo intertestamentario, que es los 400 años de silencio. Cuando Juan entra a predicar, Juan rompe el silencio. Y aquí hay una crisis. ¿Por qué hay una crisis? Había profeta, pero no había palabra de Dios. Habían hombres unguidos, habían sacerdotes, gente preparada, pero no había voz de Dios. Es decir, Dios estaba en silencio. Y yo empezaba a escudriñar y decía, Señor, ¿por qué Juan proyecta reino diferente? Pero también veo que Jesús, cuando entra y dice y habla del reino, número uno. El hombre que entra a Jerusalén, ¿cómo entra Cristo? En un simple burrito. En la actualidad, los hombres que te proyectan el reino, si no le buscan un hotel de cinco estrellas, nos predican. Y Cristo tenía más unción que nosotros, y a pesar de tener más unción que nosotros, entró humilde. Y hubo algo que me impactó a mí, que me marcó, y lo voy a contar aquí. Lo voy a contarlo. En una ocasión fui a predicar a un sitio, y ustedes saben que uno se cree en la película, como algunos predicadores, que porque ya no están invitando, hay que buscarle hasta un vehículo para que lo lleven. Y me tocó predicar en un lugar por recomendación. Ustedes saben que cuando lo invitan por recomendación, uno a veces no conoce a la persona. Fue que alguien te encargó. Y me tocó ministrar en ese lugar. Yo no conocía a la persona. Y en verdad me impactó algo, porque la iglesia era racista. Y eso me sorprendió. Imagínense este moreno que está aquí, vestido de blanco entero, de la cabeza a los pies, sin recortarse, con todo mollo en la cabeza. Y cuando llego al lugar, entro a la iglesia, vestido de blanco, todo el mundo hacía así, a ver quién es que va a entrar. Cuando entra este moreno vestido de blanco, de la cabeza hasta los pies, yo veo que ahí no aparece ningún negrito. El único negro que entra soy yo, todo el que estaba ahí en blanco. Y cuando entro al lugar, voy y entro y saludo a la persona, porque hay que hacerlo. Cuando lo hago, él me deja la mano extendida. Y eso me chocó, porque yo voy a saludarlo. Y en vez de él hacerme el saludo, me dejó la mano extendida. Y cuando veo esto, me pongo ahí a llorar, me siento y me pongo a llorar, porque él me dijo, siéntate donde tú quieras. Porque la costumbre es que el predicador hay que subirlo arriba. Y me dijeron, siéntate donde quieras. Cuando me siento ahí, empiezo a llorar y a hablar con Dios. Y yo le dije a él, ¿por qué tú me engañaste? Porque si tú sabías que yo iba a predicar aquí, tú tenías que decirme que esta iglesia era así. Cuando entro, que me toca predicar, me hacen una presentación que yo en mi vida nunca la hubiera recibido. No puede hacer. Yo dije, bueno, parece que es un delincuente que va a predicar. Y dice, amados, ustedes saben cómo son nuestras costumbres. Entonces, nosotros no sabíamos quién era que iba a predicar. Pero vamos a ver si Dios lo usa a ese muchacho. Cuando estoy ahí, le digo a Dios, Señor, ahora el compromiso contigo no es conmigo. Cuando me paro ahí en la plataforma, no lo saludo. Porque si abajo no me saludo, arriba me va a dejar la mano también. Y cuando paso, voy a predicar bajo el tema, Dios te anda buscando. Cuando empiezo a predicar, están los papas upa atrás de mí, la gente que son de renombre. Y cuando estoy ahí predicando, la manifestación de Dios fue tan fuerte que hubieron gente cayendo en el piso. Las armas se convirtieron. Pero lo que más me marcó fue que yo pensé que cuando Dios me usó así, pensé que me iban a buscar un hotel de cinco estrellas. Y cuando me van a llevar al lugar donde yo voy a dormir, se veía más fuera que adentro. Y cuando me toca entrar, que entre y verifico, digo yo, Señor, pero por aquí me pueden robar a mí. ¿Por qué? Porque veo que este asunto, porque yo soy el hombre de Dios. Y Dios en la madrugada me dijo, ¿sabes por qué lo permití? Para que tú entiendas que mi hijo, aún siendo mi hijo, que tenía mansión que tú, mantuvo la humildad. Y Dios me enseñó esto a mí para que yo entienda con mucha claridad que no importa donde Dios te posicione. Dios te puede llevar a donde quieras. Si tú no mantienes la humildad, de nada sirve. Y hoy tenemos muchos ministerios que son demasiado grandes, pero tú no puedes saludarlos. Porque se creen las películas que ellos son más grandes que todo el mundo. Y el verdadero ministerio de un hombre de Dios se revela en la humildad. Y se le olvida a nosotros que al reino es tradar los pequeños, no los grandes. Nadie quiere servir. Todos quieren que le sirvan. Si tú invitas a un predicador, él quiere que tú le busques las mejores cosas. Pero ¿cuándo Cristo hizo eso? ¿Tú crees que un hombre como Cristo se va a quitar su manto para lavarle los pies a Pedro? ¿Tú crees que un hombre en esta época lo puede hacer? Eso es una deshonra. ¿Por qué? Porque ellos entienden que el reino no está a ese nivel. Y el reino consiste en servir. El reino no consiste en que la gente te sirva a ti. Porque si así entonces no es el reino. Y hay mucha gente que necesitan que los hombres le lleven el reino. Pero es que el orgullo está acabando con la iglesia. Así es. El orgullo está acabando con muchos ministerios. Gente que tú no lo puedes saludar. Que si tú lo saludas es que tú no estás a mi nivel. Entonces ¿cuándo? Como decía. ¿Cuándo viste tú a Cristo tirándole a Juan el Bautista? El reino nunca hace eso. El reino nunca compiste. Por eso yo dejé de predicar en los congresos líder. Dios mío. ¿Por qué yo dejé de predicar en los congresos? Porque cuando yo iba a los congresos se me olvidaba algo. Pregúntame el qué. La cinta métrica. Para saber a cuánto voy a tirar. Si tú predicaste y rugiste. Moviste cinco. Yo quiero tirar más de ahí. Y yo sé que el reino de Dios no funciona de esa forma. Y en la actualidad se necesita que el reino llegue. Pero ¿cómo llega el reino? ¿Qué produce el reino? ¿Qué hace el reino cuando llega a un lugar? Transforma. Cambia. Y hay una interrogante que hizo Eliseo. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y yo le respondo a Eliseo. ¿Dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los hombres que están apasionados por la presencia? Por llevar el reino. Porque hoy en la actualidad todos queremos unción. Pero fíjate para qué es. Para que todo el que me vea a mí entienda que yo soy un hombre de Dios. Pero nadie quiere servir. Nadie quiere servir. Hay muchos ministerios grandes. Sí, hay que decirlo. Pero pocos se bajan de esa grandeza a servirle a otros. Entonces dime qué reino es que tú proyectas. Ah, porque tengo un buen vehículo. Claro, Dios te puede bendecir. Pero tú debes de entender que eso no debe de bajar tu grado de humildad. Y hoy en la actualidad la iglesia está en un cristianismo pero en crisis. Un cristianismo que hoy en la actualidad es muy difícil que se produzca un avivamiento hasta que la iglesia no se una en un mismo propósito. Porque si todos estamos proyectando un Cristo muy barato, un cristianismo muy comercial, que no se ve el poder de Dios. Y es claro, Pablo dijo que el reino no consiste en palabras, sino en poder. Ahora, ¿cómo el reino se va a mover si los hombres de la actualidad, con un pequeño grado que Dios les lleva a un nivel, un pequeñito nivel, se les revelan a Dios? Ay, sí. Desde que Dios los lleva. Y es un problema que se ve en la actualidad. Que ya Dios no le puede confiar un poder a un hombre, porque desde que se lo confía se creen más grandes que todo el mundo. Sí. Entonces, dime tú, porque el reino de Dios en verdad consiste en la compasión. Si un ministerio no tiene compasión por las almas, no sirve. No. De nada sirve que tú estés en la posición. Y es en la actualidad. Lo vemos. Observen algo. Para un ministerio bajar y ver que alguien necesita de Jesús, como en la actualidad que se ven en la calle. Jóvenes que están en las drogas. Gente que necesitan una palabra. Son muy pocos los ministerios que se detienen a darle una palabra. Porque ellos creen que el reino nada más está en un micrófono, en una plataforma. Y el reino no consiste en eso. Cuando yo no estoy predicando en una plataforma, estoy en la calle evangelizando. Porque yo sé que el reino no se puede parar porque no me llega la actividad. Entonces, yo estoy preparado, pero no estoy disponible entonces. Y hay muchos profetas preparados, pero no están disponibles para hacer la obra. Disponibilidad. Entonces, fíjense en algo. Se le olvida la gran comisión. Ellos creen que el reino nada más está en un púrpito. Y la gran comisión dice Jesús claramente ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Yo no debo de esperar que me llegue una actividad para yo decirle a los que están ahí que Cristo salva. A donde yo llego, el reino también llega conmigo. Entonces, Cristo me marca a mí bastante y crea en mí algo tan poderoso. Porque cuando yo me siento un poco más grande que otro y miro a Cristo, digo que yo no soy nadie. Porque cuando yo miro a Jesús, un hombre con el nivel sobrenatural en la cual Dios lo usaba en la tierra y lo sigue usando. El orgullo en mí no puede caber. ¿Por qué? Porque ya ahí sale lo que es la imagen de Dios y se mete en la imagen del hombre. Y la mayoría de nosotros, a veces porque ya tenemos dos o tres pesos de fama, no creemos la gran cosa. Y soltamos a Cristo para meter el orgullo. Entonces, un hombre orgulloso no suma en el reino de Dios. Entonces, hay gente allá afuera que necesitan que muchos ministerios le bajen el grado que tienen de orgullo. Porque yo sé que Cristo, cuando Cristo pasaba, dicen los escritores, que eran más de 40.000 personas que le seguían a Jesús. A un solo hombre. Y hoy en la actualidad, cuando un hombre pasa, ¿qué produce? Es una serie de gualdespaldas, porque no lo pueden tocar al hombre, al profeta, no lo pueden tocar. Y si tú te fijas, la mayoría de los profetas de la antigüedad, y voy cerrando con esto, siempre paraban solos. Si tenían, eran dos o tres discípulos. Pero ellos nunca dejaron que el orgullo entrara en ellos, porque desde que el orgullo entra, dice la Biblia con claridad, que Dios los mira de lejos. Y hay muchos ministerios que hoy fluyen, pero hace rato que Dios los mira de lejos. ¡Ay, lo dijo! Porque que nada más son pocos ruidos, son mucha espuma y pocos chocolates. Entonces, si tú lo proyectas a Cristo con un grado de humildad, de nada sirve que tú me llenes la cabeza de un sermón bonito. Se necesita humildad. Fíjate algo, que cuando nosotros nos vamos al capítulo 3, nos damos cuenta que Juan aparece en medio de una necesidad. Juan aparece en medio de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Es el que Juan rompe con los 400 años de silencio que había. Ahora, hay una razón por la cual existieron estos 400 años de silencio. Dice que el pueblo se había corrompido, y cuando el pueblo se corrompe, entonces Dios guarda silencio. Y era como decía ahorita, que sí había personas que podían, que ellos eran profetas y eran hombres de Dios. Pero entonces, al ver una corrupción, dice que Dios corta y Dios nos sigue hablando. Entonces, ahí es donde aparecen los 400 años de silencio. Pero si nosotros nos vamos a lo que es la realidad de hoy en día, estamos viviendo lo mismo que se vivió en ese tiempo. ¿Qué se está viviendo? Bueno, se está viviendo de que hay una corrupción que se ha apoderado de muchas personas. No de todo, de muchas personas. Entonces, por eso es que hoy en día, nosotros tenemos que decir que se necesita un Juan del Bautista que se levante. Que Juan se levante en estos tiempos de crisis que hay. Porque la Biblia dice que el mensaje de Juan fue para arrepentimiento. Entonces, se necesita un Juan que se levante, no con palabras bonitas, ni no que tenga mucho lésico, sino que traiga un mensaje de arrepentimiento. Porque en este tiempo podemos igualarlo a los 400 años de silencio que Dios detiene y no sigue hablando porque el pueblo se corrompe. Pero en este tiempo hay gente que todavía a Dios le habla. Pero ¿por qué todavía a Dios le habla? Porque no se han corrompido. Entonces, hay muchos que escuchan la voz de Dios. Pero hay otros que no la están escuchando. Entonces, pasa lo mismo que pasó. Que aquellos comenzaron a escribir por su propia imperación. Y dice que escribieron seis libros más que se llaman apócrifos. Entonces, los que hoy no están escuchando a Dios, ellos están hablando por lo que ellos creen, por lo que ven, por lo que la gente refleja. Pero una cosa es lo que tú crees de alguien y otra cosa es la realidad de alguien. Ahora, ¿quién puede hablar de la realidad y de la verdad de alguien? Aquellos que tienen revelación del cielo. Porque el único que puede revelar se llama a Dios. Y fíjate algo, que Juan el Bautista se levanta y el mensaje de Juan dice, arrepentíos. Juan le está diciendo, si no hay un arrepentimiento, el reino no puede venir sobre ustedes. Entonces, el reino de hoy, como decía ahorita, es ropa, es calzado. Si tú no tienes un traje de esos que brillan, tú no eres del reino. Si tú no tienes unos zapatos de esos que son finos a la luz, tú no eres del reino. Entonces, la gente está utilizando lo que se refleja por fuera para ponerlo como reino. No podemos utilizar cosas visibles para utilizarlos como reino. Porque lo visible yo le llamo reino. Pero hay algo por dentro que no se ve, que está podrido. Yo necesito sanarme para poder aceptar y recibir lo que es el reino. Dios mío, muy bueno. Es que el reino de este tiempo es comida, es ropa, bebida. La Biblia enseña y dice que Juan dijo, arrepentíos porque el reino se acerca. En otras palabras, nadie podrá recibir el reino si en él no hay arrepentimiento. Oiga, es muy fuerte. Incluso estamos hablando del reino y del sistema, del término reino, que la gente lo ha mal empleado. Incluso hay iglesias o templos que están bien hechos, tienen un buen lujo, tienen un buen sonido y tienen una buena estructura. Y cuando van, tú dices, wow, estaban en una iglesia de reino. Va a una iglesia que no tiene una buena estructura, que de tabla, que de sin. No, esa no es de reino. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es reino? Estructura o que el Dios Todopoderoso esté en este lugar. Entonces, hemos malinterpretado. Hemos pensado que el reino es por estructura. Y hay gente que tiene estructura que no tiene el reino. Si fuera por eso, la mayoría de personas que son ricos, esa gente fuera lo del reino. Pero hay gente que debemos de entender que nosotros muchas veces somos pobres, pero tenemos el reino. Porque el reino no es comida, ni el reino es beneficio propio. El reino es el establecimiento de la voluntad de Dios sobre la tierra. Cada persona que manifestó el reino aquí en la tierra, nunca le prepararon un motel cinco estrellas. Cada persona que manifestó el reino aquí en la tierra, lo que causó que fue, causó que a gente los persiguieran. Causó división en muchos lugares, porque el reino viene a dividir muchas cosas, pero viene a establecer otras. Juan el Bautista estableció el reino. ¿Y qué pasó con él? Lo mataron. Jesús vino a establecer el reino. ¿Y qué pasó con él? También los crucificaron. Pedro quiso establecer el reino y lo estableció. ¿Qué le hicieron con él? También los crucificaron. El apóstol Pablo estableció el reino. ¿Qué hicieron con él? Lo decapitaron. Lo que quiere decir que la manifestación del reino va a traer consigo persecución. Lo que pasa es que nosotros queremos manifestar el reino y quieren que nos lo aplaudan. Porque la gente no sabe que aparte del reino que nosotros estamos estableciendo, también hay un reino que se llama el reino de las tinieblas, que cada vez que viene el establecimiento del reino de los cielos, el reino de las tinieblas va a querer detener el promotor del reino de los cielos. Pero aunque el reino de las tinieblas quiera detener el promotor del reino de los cielos, ten por seguro que pueden matar a uno, pero no vamos a multiplicar en diez. Por eso que la iglesia primitiva, el infierno quería detenerlo. Lo quiso sacar de Jerusalén. Pero no sabe que cuando lo quiso detener en Jerusalén, lo estaba expandiendo para lo que Cristo estaba diciendo. Que le iban a ser testigo en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Porque si no lo persiguen, hoy nosotros no estuviéramos aquí. Porque el apóstol Pablo, por causa de su persecución, llegó a Roma y allá también estableció el reino. Lo que te quiero decir, te pueden sacar de la estructura, pero nunca van a sacar el reino que tú tienes por dentro. Por eso es que debemos de entender que el reino nunca está por fuera. El reino lo va a cargar usted por dentro. Donde quiera que usted llegue, allí usted va a establecer el reino. Pero hubo alguien que dijo, cada vez que tú prediques la palabra estableciendo el reino, la gente se va a convertir. Pero hay otras gente que se van a sentir malos. Porque nadie puede vivir sin un espíritu superior que lo gobierne. Por ende, el que no tiene el espíritu del Señor, tiene el espíritu de las tinieblas. Lo que te estoy diciendo, hay gente que van a ser libertados. Pero hay otros que se van a sentir mal por la libertad de otros y te van a perseguir a ti. Si no, pregúntaselo a Cristo. Cuando llegó a Gadara, los endemoniados gadarenos, que eran dos, lo que pasa es que hay uno de los evangelios que enfatizan uno. Pero los endemoniados gadarenos, acontece algo con ellos. Esta gente tenía mucho tiempo siendo endemoniado. Dice que rompían los cepos, cualquier cosa que le pusieran, las cadenas. Pero vino Cristo, lo libertó. Y los demonios le dijeron, oye, no nos manda al infierno. ¿Dónde nos podemos entrar? ¿Nos podemos meter en ese acto de cerdo? Y dice que se sentó. ¿Qué pasó? Dice que se fueron y se mataron todos estos cerdos, ¿verdad? Pero, ¿qué hicieron la gente de ahí? La gente de Gadara quisieron sacar a Cristo de Gadara. Porque el reino vino a interrumpir en los beneficios que yo tenía, aunque el reino estaba libertando a un morador de ese lugar. Porque muchas veces el reino va a interrumpir con tu beneficio, pero va a establecer la libertad de mucha gente. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta más que nos den recursos antes de poner nuestros recursos para que muchos sean libertados. Dios mío, predícalo. Toma la palabra. Ahora, observo algo que ustedes desataron hace un rato. En una ocasión cuando Jesús habla con Nicodemo, la mayoría de nosotros utilizamos ese verso bíblico para atribuírselo a los amigos. Y cuando Jesús empieza a hablar, está hablando con un tipo que es maestro en el templo, que sabe de la palabra. Y Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo para que tú puedas ver el reino. Y yo me preguntaba, ¿cómo Jesús le dice a un tipo que se congregue en una iglesia, que tiene que nacer de nuevo? Conoce la palabra. El hombre sabe de lo que le están hablando. Incluso, Jesús le habla cosas básicas y le dice, y aún eso tú no lo conoces. Y si te habla de las profundidades del reino. Parece que el reino que Nicodemo estaba acostumbrado a ver, era un reino diferente al cual Cristo proyectaba. Así es. Era un reino que era puro de intelectualismo, pero el reino que Jesús empezaba a proyectar era un reino de poder. Que no consistía en palabras, sino en manifestación. Y hoy en este tiempo, hay muchos tipos que te hablan del reino, pero en palabras. Muéstrame el reino. Dios. Cuando tú llegas a un barrio, ¿qué pasa cuando tú llegas? Porque cuando se manifiesta un gobierno en una tierra, se sabe que llegó el gobierno de Danilo. ¿Por qué? Porque hay una escorta. Entonces, cuando tú llegas, ¿qué acontece en el barrio? Se aumenta la droga o la delincuencia aumenta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que produce el reino? Porque el reino cuando llega, trae cambio. En cambio, el reino cuando llega, produce reforma. Y algo que el profeta desataba ahorita. Cuando el reino de Dios llega, siempre produce división. Así es. Porque Jesús claramente dijo, yo no vine a traer paz, sino que espada. Yo vine a dividir el dogma que ustedes están formando. Dios mío. A traer una verdad divina. ¿Por qué digo que hay que traer el reino? Porque cuando el reino llega, los dogmas de mucha gente caen en tierra. ¿Por qué? Porque no están fundamentados. Y hoy, me fijo en algo que han surgido muchas sectas. Y se debe a que no está el reino. Ahí sí. Hoy yo veo un grupo de gente que ellos dicen que son del reino. Pero es por inventos que ellos han formado. Que no están en la Biblia. Pues está serio. Entonces, si tú te fijas, cuando usted viene como al reino, usted es un embajador del reino. Sí, sí, sí. Es lo primero. Los profetas de la antigüedad, cuando proyectaban el reino de Dios, siempre eran guiados por el Espíritu. Es lo primero. Y hoy, la mayoría de los que son supuestamente del reino, caminan conforme a su propia cocupiscencia. Pero no caminan conforme al reino. El reino siempre te va a decir, muévete para acá, pero no te muevas para acá. Y el profeta de esa tolgorita, que lo voy a recalcar, cuando Dios manda a Elía a la tierra de la viuda de Zareta. ¿En qué hotel es que se hospeda Elía? Ay, Dios mío. ¿En la casa de quién? De una viuda. ¿En la casa de quién? De una mujer. ¿Qué necesita? Hoy no. Hoy somos hombres que cuando llegamos al osito, debemos nosotros. ¿Qué? La gente debe de darnos a nosotros. Pero Elía llegó a dar a esa casa. El reino cuando llega, llena el lugar. El reino no espera que la gente le den, porque el reino es reforma. Dios mío. Esto está poderoso. Ay, ay, ay. Fíjate algo, que ya vamos a cerrar. Suéltala, suéltala. Dios mío, esto está poderoso. Suéltala, profeta. Que a todos los que me haye tiempo. Ay, 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 ay. Fíjate bien, mi hermano. Lo digo siempre, a boca llena. Jesús a mí me ha marcado la vida. Amén. Y los hombres de la antigüedad también a mí me han dejado sorprendido. Y para ir cerrando voy a decir esto. Suéltala. Algo que yo empezaba a escudriñar, que la Biblia enseña, y todo el que ha estudiado esto, para los hombres escribir la Biblia, y más los escritores judíos, para ellos escribir el nombre de Dios siempre tenían un respeto. Sí, sí. Ellos, algunos dicen que se vayaban siete veces, cambiaban la pluma y la quebraban para reemplazarla por otra. Y hoy en la actualidad hay una falta de respeto a lo que es el nombre de Dios. Exactamente. Y yo veo mucha gente que son evangélicos afuera, pero cuando suben a la plataforma, ellos son evangélicos en la plataforma, pero cuando bajan no son evangélicos. Y son gente del reino. ¿Cómo así? Porque aquellos proyectan dos tipos de reino, un reino que no es el de Dios, un reino de manipulación, un reino que no consiste en lo que es la palabra, es un reino de invento de ellos. Entonces, fíjate bien, hoy en este tiempo necesitamos que la iglesia le dé un respeto a lo que es el nombre de Dios. Amén, así es. Porque le damos un respeto a cuatro paredes, pero no le damos un respeto a lo que es el nombre del Dios de los cielos. Así es. Mírate, fíjate que la gente ha perdido el respeto a las cosas de Dios. Pero nosotros debemos entender que Dios merece respeto. La gente hoy en día no lleva el verdadero evangelio como debe llevarse, sino que hoy yo lo llevo a mi manera, como yo crea, con el concepto que yo tengo, de tal forma que si eres de esas personas que lleve el evangelio como más te conviene, tú no eres del reino. Aunque tengas saco bonito, aunque tengas zapato bonito, aunque tú tengas guispeta, si no llevas el evangelio de acuerdo a como dice la Biblia, lamentablemente no eres del reino. Yo pensaba de antes que Jesucristo era el reino, pero no, le cambian el nombre a Sara. El que tiene una chaqueta de Sara es del reino. Jalabá Dios si puede. Si tú eres parte de esa marca, el Señor es del reino. Amén. Gloria a Jesucristo, ha sido una bendición tenerles acá con nosotros. De verdad que este tema ha sido de edificación, temas que hoy no se ven popularmente. Y yo sé que tú vas a ser bendecido, estás siendo bendecido. Gloria al Señor a través de esta palabra que Dios me ha dado a través de este joven. Así que gracias por compartir con nosotros. Dios siga bendiciendo tu vida, tu familia y lo tuyo y tu ministerio. Gracias a nuestro hermano Benancio por compartir con nosotros. No olvides suscribirte a nuestra plataforma. Excelencia Cristiana, activa la campanita para que seas bendecido con estos contenidos que día tras día Dios nos permite compartir con cada uno de ustedes. Así que Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma.